Cada 12 de diciembre se conmemora la aparición de la Virgen Morena en el Cerro Tepeyac y miles de salvadoreños acuden a la parroquia basílica Nuestra Señora de Guadalupe para celebrar la festividad religiosa. Acompañados de rosas y velas, cientos de personas hicieron largas filas desde las 5 de la mañana para ingresar a la basílica. A pesar de que es mucha la visita, estamos muy alegres por eso, está todo muy normal. Todo ha sido bien organizado, la fila viene desde afuera del templo, acá ha habido un movimiento ordenado, así que estamos muy bien. Lidia Medrano, que desde hace 19 años visita la basílica, aprovechó esta ocasión para agradecer por todos los milagros que la Virgen de Guadalupe le ha concedido. Por un hijo que se me fue para allá, por eso le pido a ella para que me lo tenga en buen estado. Y me ha hecho los milagros que yo le he pedido, porque yo vengo año con año, hasta que me muera. Para este año no se realizaría la tradicional quema de pólvora ni la serenata. La basílica estaría abierta al público hasta las 5 de la tarde, culminando con una misa frente al anfiteatro de la parroquia. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.